Voy a dejar a continuación el próximo tema, que con él quiero saludar a mis padres, también a un amigo que tengo en Perú, Pablo Alfonso, esta binonga de José Larralde, que se titula Voy a Volver. Voy a volver pa' que sepan que no me he muerto, que no estoy ni dormido y mucho menos, que ni pido cremencia y doy risuello. Que pa' mucho soy poco, pa' poco suegro, que pa' todo no alcanzo, sin embargo, cuanto más me acogotan, grito más largo. Voy a volver con lo mismo de tantas veces, entropillando coplas que no sonrecen, ni nacieron pa' nada ni pa' callarse, nacieron pa' aguantarse si hay que aguantarse. Coplas que son paridas de muy adentro, de las amanecidas de mis encuentros, de mis noches gastadas, de mis paciencias, de los perros que muerden en la conciencia. Me vuelvo pa' que sepan que tengo historia, que martillan el pecho de la memoria, que se rompen los puños contra el olvido. Visco, sarco y perfecto, hueco y vacío. Vuelvanlo de los nunca pa' hacerlo siempre, y en el sí de los todos pa' decir que sienten. Voy a volver y no es mucho decir que vuelvo, pero es menos que poco ser poco menos. Voy a volver pa' que tengan los que no tienen, al menos un recuerdo que los recuerde. Voy a volver pa' que sepan que no me muerdo, que no estoy ni dormido, ni mucho menos. Que ni pido clemencia, ni doy resuelto, que pa' mucho soy poco, y pa' poco suegro. Voy a volver y no Cavaluz. Voy a volver y no andar.